Intente descifrar el porqué Sincronización Andrea Oroz 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 ¿Has visto? ¡No! No, no!! No tienes que tener que tener nuclear ya no tienes que tener ¿Qué? ¿Y qué dice mi amigo? ¡Yo creo que pueden gustar mi amargo de alguien! ¿Qué a ti? ¡No quiero pasar un ancho con la abuela! No hay te quedar你的 ¡Aquí están para estas! ¡Aquí están para que no vengenle a suerte! ¡¡Muy! ¿Dale a ti? ¿Qué le gusta a estos niños? ¡No! ¡Nos Earthan es una sola hora! ¡In taki casi! No, 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 no. ¿No es aquí? ¿No te vayas? ¿No te vayas? ¿No te vayas? ¿No te vayas? ¿No te vayas a hacer nada? ¿No te vayas a hacer nada? ¿No te vayas? Si no, que attacked con contra el mon yore, no te vayas a ref Benedicto, el sinto en el infono y sale de la mujer solo. ¡No me confieses! ¡Me confieses! ¡No me confieses! ¡No me confieses! ¡No! ¡No me confieses! Amil Kouburi, ¿estás bien? ¿Y eso es un amigo? ¿Y eso es un amigo? ¿No me confieses bien? ¿Es un amigo? ¿Eso le apóstoló? ¡Eso le ampe de este mal! ¡No me confieses de la mujer! No me confieses! No me confieses. ¡No me confieses! No me confieses en ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¿Puedes darles al no? No tengo nada más que me llevas. ¡No! ¡No me llevas! ¡No me llevas, no me llevas, no me llevas! ¡No me llevas, no me llevas! ¡No me llevas y no me llevas! ¡No me llevas! ¡No me llevas! ¡No me llevas a los 5 años! eso es lo que tú no me habgas solo yo no hablo yo tengo un par de cosas yo quiero recordarme vinculate que no nació ¡Y yo, eres! ¡¡¡¡ que bueno! No, 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 no. Si le hacen algo, ¿es un pseudón? ¿Qué? ¿No? No. ¿No lo hacen de nadie más? ¿Y lo hacen de nadie más? No. ¿Te sesiones que trabajan el otro? ¿Lo hacían vecino una mujer? ¡No nos sentí más de nada! ¿Se acuerdan? No, no. ¿Eso hay una mujer más escena? ¿Eso que no está en la casa? ¿No le hacían más? ¿No? ¿Eso hay una mujer más de que le hacían? ¿Cuántos de los cabas y la hacer? ¿Qué tal al caba? ¿Tú? ¿Le hacías más de que los cabas? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Eso? ¿No, no estamos gráficos sin tener? ¡Gracias! ¡F reach! ¡Gracias! Tuvete un espíritu para asombrar. ¡Picken! ¿Jug? El esforzo, ya no les cuyo. Ahí está. ¡No, no. ¡Nos podemos verlo ahí! No es que hay que fehlt. Si no te compran, no te compran a ti. ¿En serio? ¡Pero, me lo彼o! La mierda van a tener 4 horas en el día como la huérva. ¡4 foquemos! ¡No te compras! Sí, no me lo�리. No es una tía de casa. ¿No tienes que tener esa tía? ¿Qué es la tía de casa con Isidio? ¿No es una tía? ¿No tienes la tía de ti en cuenta? ¿No tienes la tía? ¿No tienes una tía de casa? ¿Puedo ir a la otra? Si, yo no me voy a dar eso. No, yo no me voy a dar eso. El primero de mi hermano, es que una de la otra. Ya no, yo no voy a dar eso. No. ¿No te has de decir, ¿no? No, no. No, 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 no. Tu me dijo nada. Estoy en el lado. No, estoy seguro. No mas. No. No, no te has dicho nada. No. Yo no te lo juro. No te vas. No te vas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No tienes que comer? ¿Te vas a tener 5 años? Sí Pero me gusta la comida En el rey ¿Eso? ¿Tienes que te encuentras en la calle? ¿Estás bien? Sí Gracias Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal